Sacir es uno de los valores del IBEX 35 a tener muy en cuenta en las próximas sesiones. El valor se encuentra dando forma a una consolidación de niveles dentro de su tendencia alcista principal. Este desarrollo lateral se corresponde a una figura de continuación de tendencia, por lo que estaremos muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de las subidas. Un cierre por encima de los 4,97 euros sería la señal que nos confirmaría la vuelta de las compras y que nos haría pensar en la continuación de las subidas para las próximas sesiones. La superación de este nivel de precios nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 5,70 euros. Los buenos niveles de acumulación no hacen más que confirmar la fortaleza actual de las compras y las altas posibilidades para que veamos una definición alcista. A pesar de todo, deberíamos situar un stop loss en los 4,33 euros, parte baja de la banda lateral de las últimas semanas. La superación de la armada del lobby de la banda de la banda de las compras para que veamos una un stop loss en el nivel de la banda de la banda de las compras y las alabotadas actual de la banda de la banda de las compras y las alabotadas actuales incluyen las subidas. Gracias.